Ancestras urbanas Hoy viajamos hacia San Mateo. Allí nos recibe una mujer ibizenca pastora, que nos abre las puertas de su casa de la misma manera que nos abre las puertas de su corazón. Nos monta en su moto y con ella viajamos hacia las raíces más profundas. Bueno, aquí estamos con Pepita. Pepita está viviendo en San Mateo. Ella cuida del campo también y de los animales. Es una mujer pastora, una mujer ibizenca que pastorea con sus cabras y nos ha recibido con todo su corazón y su puerta abierta a que la conozcamos. Pepita, ¿dónde naciste? En San Rafael. ¿Y cómo era tu vida de niña, Pepita? Mira, también detrás de las ovejas. Sí, y a los seis años empecé a ir al cole, al colegio. Sí, y si vols parlar de un ibizón, suports, ¿eh? Sí, sí. Y Pepita, ¿cuántos germans tienes? Ningún. ¿Ah, no? No, ningún. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cómo era tu vida así de más niña aquí en el campo? Bueno, bien, ya dije, estaba casa, escuela y así, sí, muy bien. ¿Y cultivabas la tierra? Bueno, de petita, sí. Sí, els meus pares ya anava veient com ho feien, ya les anava fent cosas. Ah, sí, muy bien. ¿Qué le puedes aconsejar a las mujeres más jóvenes con respecto a la tierra, al cuidado, la conexión con la tierra? Uy, yo els aconsejaria que aprenguessen alguna cosa. ¿Cómo qué? Com sembrar patates, tomates, pebreres y cosetes aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aprenguessen ya también del camp, que parezca que no volen prendre res. Ya, ya. Sí. ¿Tu mamá te enseñaba? Sí. ¿Y tu abuela? Sí. Claro, o se ibas enseñando, ¿no? Claro. Todo el cuidado. Sí, 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 a mi ya me anaven enseñando. ¿Y cuando tú estás trabajando con la tierra, ¿tú sientes alguna conexión, alguna cosa diferente? ¿De cuando estás, por ejemplo, en la ciudad? Ay, sí, que me agrada molt. Me agrada molt, jo sí, me agrada molt. Sí. Sí, treballa així en els camps, sí. ¿Y qué sientes para ti? ¿Qué es para ti la tierra? Uy, que me sent molt feliç. Sí. Sí. ¿Y sientes que la tierra nos puede curar? ¿Tú te curas con las plantas, te pita? Yo, sí, em va molt bé, sí, me agrada molt, sí, em va molt bé. Però ara ja no puc treballar molt. No, no puc treballar molt, perquè... Claro. Eh, ja. Bueno. Sí. ¿Y a tus hijas les enseñas a cuidar los animales, la tierra? Sí, però parece que no els agrada. Ah, no? No, mis hijas, mis hijas no. No. ¿Y qué te gustaría que tus hijas hiciesen en la tierra? Ses pies. Jo m'agradaria també que prenguessin algo. Sí, ¿no? Sí, de sembrar alguna coseta, això. I de cuidar los animales. Sí. También te de... De cuidar ses gallines. I claro. I ses cabes, però... Bueno, sí, els hi donen menjar, però no els agrada molt. No. ¿Y sientes que es importante esto de cuidar de la tierra, cuidar de vuestra cultura ibizenca? Jo em pareix que sí. Sí. Jo sí. ¿Y por qué sientes que es importante? Ah, perquè tota la vida ja m'havien ensenyat, sí, i em pareix que sí, que seria important. Claro. Ja m'havien ensenyat en los pares. ¿No te gustaría que se cortara este legado, que se le llama, de cultivar la tierra y los animales? No, claro, porque al tenerlas, que tienen cabritos pequeñitos, ellas se asustan, ¿no? Dos, dos tienen, esta no, esta no tiene, esta no tiene. Mira, mira, mira cómo es la edad. Sí. Bueno, ¿y cómo se llaman, Pepita? Mira, la grande, marrón, se llama marrón, yo le digo marrón. Ajá. Si vols parlar el ibizenc. Ah, sí, ah, vale, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que és la tu lengua. Sí. Val, i com se diu la negra? Jo li dic negre. Negre. Sí. La marrón? També, marrón, no els hi he posat un altre nom. Ajá. Sí. I aquesta, aquí. I els bebés, els cabells petits, mira, negre, negre és també marrón. Ah, sí, sí. Negre, marrón. Sí. I després què fas amb les cabells? Els seus petitets. Sí. Els petitets llavors els veig, els veig. Ajá. Sí. A dónde? A gent, gent que vol, sí, que es vol, sí, petitets, sí. Els petitets. Sí, i llavors, de sa llet, faig formatges. Ah, que fas formatges? Sí, algun, algun sí, llavors, vendre'ls. Ah, i on los vendes? Ah, aquí, en els veïns, sí, sí, en faig poc. Sí. En faig poquets. Ah, perquè com que només hi ha tres cabretes. Ja. Sí, clar, només hi ha tres cabres. Ja. Sí. 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 I llavors ja, poc llet, ni faig poc. ¿Tú sientes que eres una mujer valiente? Bueno, no, molt valenta no. Ah, no? Un poc, sí. Sí, no? Sí, sí, un poc. I por qué sientes que eres una mujer valiente? No sé, perquè estic treballant així sempre, pescant i fent cosetes, i em pareix que sí. Mm-hm. Mm-hm. Sí. ¿Cuántos hijos has tenido? Tres. Tres hijos. Tres niñas. Tres niñas. Sí. ¿Y qué tal criándolas? Bueno, bien. Bien, ¿no? Sí. O sea, han sido fáciles. Sí, sí, sí. Muy bien. Mm-hm. Y Pepita, ¿qué les dirías a las mujeres, a las mujeres como yo? Que somos más de ciudad, que estamos más, que no estamos tan crecidas en el campo, o incluso a las mujeres más jóvenes, que a lo mejor tú ves por San Antonio, o por la ciudad, por Ibiza, ¿qué les dirías a esas mujeres? Uy, yo que les diría, bueno, que también habían de pendre del campo. Un poquet. Sí. Eh? Sí. Cosetes així. Sí. ¿Y qué les enseñarias? A munir ses cabres. A munir ses cabres i fer formanches i sembrar tomates. Sí. ¿Aro? Esto les enseñarias, ¿no? Sí, un poquet, sí. Coses així. ¿Y tú sabes acerca de plantas, Pepita, también? De sembrar. De las plantas, las plantas de el romero, lavanda, todas estas plantas. No, 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 no. ¿De eso no las conoces? Sí, las recorré, pero no sé mucho de eso tampoco, de plantas. Vale, muy bien. ¿Aquí has nacido tú? No, 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 no. ¿Y esta casa de quién es? ¿De tu marido? No, esto era de mis padres. Ah, de tus papás. La de mi marido es de la de San Antonio. Pero entonces tus padres, tú has nacido aquí, aquí has vivido. No, pero es que cuando nació yo estaba en San Rafael. Ah, y luego te viniste aquí. Sí. Entonces te has criado en San Mateo. Sí, quizá tenía 14 o 15 años. Ya, 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 ya. No más. ¿Y cómo era la vida en aquel entonces? Uy, bueno. Había muchos carros y no? La gente iba a... Sí, sí, yo me acuerdo que había carros, pero luego empezó coche, bicicletas, motos y coches. Pero primero sí, caminando, primero caminando. ¿Y tu mamá iba vestida de ibizenca? Sí. Sí, sí. Pero después ya no. Se puso así de ropa, así como... Ya, 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 ya. Sí. ¿Y cómo era la ropa de ibizenca? Cuéntanoslo. Vamos andando. Uy, la ropa... ¿Cómo era esa ropa? La ropa ibizenca, uy, muy bonita, larga, con unos... ¿Cómo se llama? Más faudellín, brodados, muy bonitos, un pañuelo, así, un mantón y... sí, estaba muy bien, sí. ¿Y ellas se vestían así para ir al campo, también? Sí, sí. Yo siempre me había visto que así siempre. ¿Con bordados y todo? No, bordados no. Era ropa más sencilla. Más sencilla, sí. ¿Y tú nunca te has vestido así? Sí, una vez sí. Del carnaval. En carnaval. En carnaval, sí. ¿Y te gustó? Sí. Sí, sí, que me gustaba. Claro. Ahora te gusta más el ir más así, ¿no? Sí. Más cómoda para ti, ¿no? Sí, sí, yo sí. Yo no sé cómo podían ir. Ya. Y en verano. Ya. Cómo podían ir con tanta ropa. Ya. Uy, no sé. ¿Y a las cabras cada cuánto las ordeñas, Pepita? Cada día. ¿Cada día? Cada mañana. Oh, podríamos haber venido a ver cómo ordeñabas las cabras. Sí, pero ahora casi se la beben los cabritos a la leche. Ah, exacto. Sí. Hay uno que no tiene, que se murió. Se murió. Pero las otras se lo beben todas. Ya. Pero cada mañana, sí. ¿Y a qué hora las ordeñas? Bueno, a las nueve, ocho y media, nueve. Y así. Ya. Por la mañanita, sí. Y vas andando con las cabras por ahí, las sacas un poquito. Sí. Las pastoreas. Sí, por la tarde. Siempre por la tarde. Ya están acostumbradas. ¿Y las sacas a qué hora? A las cuatro, cuatro y media, así. Y luego un rato, sí. Y ellas, ellas mismas ya se van al corral. Ya se quieren ir al corral. Sí. Ya se van. Vale. Y la última pregunta que te voy a hacer, Pepita, por hoy, ¿eh? Por hoy. Yo siempre te pregunto muchas cosas. Por hoy, un altre día. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿De qué? De mayor. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Uy, mayor, ¿eh? Que pogués ya estar tranquila y tener salud y estar bien, la mayoría. Ya. Y cuando eras pequeña, ¿qué te gustaría, qué te hubiese gustado o te gustaría haber sido? Ser pequeña? No, no había pensado de ser maestra o... O no lo fiese así, no. No había pensado. No. No. ¿Te gustaba siempre el campo? Sí. 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 ¿Y nos puedes cantar alguna canción? Uy, no. A eso sí que no. A eso sí que no. A eso sí que no. A eso yo no. ¿Y esto no te sabes ninguna canción? No. ¿De aquí, Vicenca, típica? ¿Y no te sabes ninguna... No. Canción, no. Canciones no sabes. Ya sé que hay gente que en sabe. Sí, canciones de Vicencas. Uy, yo no, yo no. Ay, yo no. Muy bien. Pues muchas gracias, Pepita. Gracias por haber contestado, por abrirnos este lugar. A Bautruz. A Bautruz por Bautruz. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Bueno, pues hemos estado en casa de Pepita, Josefa Bonet Ramón. Una mujer pastora, una mujer que, como la habéis escuchado, ha guardado su legado, el legado que recibió de su madre, de su abuela. Una mujer que mantiene viva a su familia, pero que también mantiene viva la tierra. Muchas gracias, Pepita, porque has sido otra semilla para que las mujeres, las mujeres más contemporáneas, sepamos aprender de ti y de todo lo que haces con tus tierras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!